¡Largo el batazo de Aguilar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y allá va! ¡De línea por el left center! ¡Las acoge Susa Aguilar! ¡Honrón Maltín Polar! ¡Batazo con energía Maltín Polar! ¡Lo que nos gusta! ¡Cuarto honrón de Aguilar! ¡Dos a dos! ¡Leones del Caracas! ¡Navegantes del Magallanes! ¡Recta por el medio! ¡Y eso no lo venden en la farmacia Alejandro! ¡La potencia! ¡En tres y nada! ¡Le hizo swing! ¡En tres y uno la falló! ¡Y en tres y dos! ¡Le repitió la recta! ¡Y no la falló esta vez Jesús Aguilar! ¡Demostrando el poder! ¡Y lo que ha progresado este joven jugador!